Depensas personales, con temas de cacheo, no voy a raspar ni la superficie en realidad. Voy a contar tres o cuatro cosas sobre headers, HTTP para cacheo. Y luego voy a contaros el caso de eso que tenemos en carto de B. Por si le puede servir a alguien algo parecido. Hay bastantes headers de HTTP para técnicas de cacheo. No voy a profundizar demasiado. Muchos de los que estáis aquí sepáis lo más que yo del tema. Bueno, problemas. Probablemente más de 500% de aplicaciones que hace navegador en una web súper encaseada. Ese es un valor totalmente inventado. Me apetecía ponerlo. Sí, básicamente. Vamos a imaginar que es verdad. Lo que queremos decir es que hoy en día tenemos una estrategia de cache totalmente presente. Podemos tener cache en el VAR, podemos tener cache en el front, pero hace falta algo. Porque si no, una web que tenga un tráfico ya un poco respetable, es imposible moverlo. Aunque la pongamos en 20 máquinas, si no tiene nada de caché, se puede mover igual en 20 máquinas que no. ¿Qué es el caché? Bueno, supongo que todos lo sabéis, pero bueno. Normalmente es guardar una respuesta GED, como se suele usar más comúnmente. Pues guardar el contenido en una respuesta GED, como un 200 por ejemplo, pues guardarla en el navegador o en servidores intermedios de caché. De forma que sucesivas peticiones al mismo recurso no nos hagan tenernos que ir otra vez al servidor y volvernos a traer todo ese contenido. Entonces, básicamente tenemos dos problemas. Podemos tener el problema de estar haciendo peticiones a un servidor remoto, que eso es muy costoso. Para uno puede vender en día, pues que tenemos un porrón de recursos, que si para escribir, que si estilos, que si hayas, que si no sé qué. Pues si tenemos que hacer cada vez que carga una página una petición de cada uno de esos recursos, pues la cosa se ralentiza bastante. Y luego, no solo es el coste de hacer la petición, sino el coste de traerse el contenido. Lo cual es un contenido grande, imágenes, pues suelen ocupar bastante más que restos de recursos. Y eso también, pues nos puede penalizar tanto en tiempo, como en su uso de ancho de banda, pues si tenemos por lo que sea un ancho de banda limitado. Bueno, me gusta. Eso es la cacerita de la GED. Pues básicamente leerse eso. O sea, si os leéis eso, vamos, os lo sabéis casi todos en la parte correspondiente a C++, a C++. Obviamente hay muchísimas otras estrategias, pero bueno, esta aquí habla en profundidad de... es un RFC, entonces se habla en profundidad de los sí estándares de casa. Un resumen. Pues básicamente lo que decía antes, tenemos... podemos tener cache el navegador, que todo el mundo lo conoce, lo típico... Tienes... a mi se me ve bien, a mi no se me ve bien, realice el navegador o reclara porque lo tienes cacheado. Bueno... Viste la cache. Básicamente. Usa 5. Entonces la cache navegador es eso, cuando tenemos el recurso guardado en el navegador, y el navegador sabe que ese recurso tiene que guardarlo durante un tiempo o bajo unas condiciones en concreto. Y luego, pues tenemos mil tipos de cache de servidor, que luego veremos un par de casos, en los que el propio servidor maneja su propia cache interna, de forma que nos aligere peticiones para que no tenga que llamar siempre a la base de datos, para que no tenga que llamar a otros recursos que puedan cargar el servidor. Que es también bastante importante. Bueno, en términos de tráfico HTTP, básicamente se rigen por las mismas normas. Porque se escucha mucho, ah, no, es que este header es para navegador, este header es para proxies, cache intermedios, este header es para no se que... Realmente las normas vienen a ser más las mismas. Lo que pasa es que, bueno, pues hay casos en los que ciertos proxies caches no hacen caso de ciertas cabeceras, o hacen caso de una forma un poco diferente. Y luego hay valores concretos en ciertas cabeceras, como lo que veremos luego, que sí que son concretos para uno u otro. Pero básicamente los headers son los mismos para todos. Por ejemplo, los más comunes, pues el lasmodify, el ditag, el spice, el cache control, que posiblemente todos los habréis visto alguna vez, habréis oído hablar de ellos. Entonces, bueno, voy a mostrar un par de ejemplos de cómo funcionarían. Por ejemplo, el lasmodify, normalmente es un header que serviría del servidor cuando se lo va a devolver el contenido. Que básicamente es eso, cuando él, o sea, te pone ese header con la fecha y hora de cuándo se ha modificado por una vez ese recurso. Entonces, básicamente, una petición a un recurso, te devolvería ese lasmodify, te daría una respuesta de objetos, y una inconsecuentes peticiones, básicamente, lo que haría es, la petición, el navegador la haría automáticamente con ese header, eso sería un header de bio, diciéndole, mira, yo tengo este recurso y quiero que me lo actualices, o sea, quiero que me devolvas el contenido solo si se ha modificado después de esa fecha. Que es lo que le devolvió en la respuesta. Si no se ha modificado, el servidor le va a decir, vale, no está modificado, y no le va a devolver todo el contenido. Entonces, en este caso, no estaríamos ahorrando en esa petición, porque la petición la haríamos de cualquier forma, pero al menos ahorraríamos en lo que nos cuesta la respuesta. Que si nos devuelve un 304, el body, normalmente, debería estar siempre vacío, y por lo tanto, no cuesta nada traérselo, pero si es un 200, o si es una imagen, pues nos puede costar lo que nos cueste bajar la imagen. El ETAG es otro header que se utiliza, sobre todo, cuando se tiene dificultad a la hora de trabajar con fechas. Bueno, pues se os ocurrirá a todos que puede haber mil millones de problemas por temas de fechas. Pues una mala sincronización de fechas entre el servidor y el cliente, o el servidor tenía una fecha cuando le entregó un contenido, y luego, por lo que sea, se reconfigura el cambio de fecha. que, a priori, puede parecer una tontería, y decir, bueno, pues, si se reconfigura tampoco va a pasar nada. Pero claro, hay que pensar que, bueno, hay mil millones de clientes, ahí podemos tener un mismo recurso dividido entre varios servidores, es decir, puede no haber muchos problemas. Entonces, el ETAG es un mecanismo que utilizamos, básicamente, el servidor setea un ETAG en la respuesta, le devolvería un 200 con un ETAG, y ese ETAG lo setearía al servidor en función de lo que quiera, básicamente. Tiene que ser una string, y, bueno, pues supongo que normalmente se utiliza data en Stamps, pero bueno, se puede poner lo que se quiera, básicamente. Y en las siguientes peticiones, el funcionamiento sería parecido a los modifiers. Entonces, si haría una petición, el navegador automático le mandaría al FEDERIC, no match, y le diría por el valor que tiene cacheado ese recurso. Entonces, si coincide, le dará un 304, y por lo tanto, por la misma historia. Se trae la respuesta, pero vacía. Por lo tanto, no tiene que ocupar todo eso. Si el servidor, por lo... en contra, pues se ha decidido que eso ha cambiado, porque ha cambiado recursos, porque, bueno, porque se ha invalido la cache en el servidor, por lo que sea, pues ya le devuelve un 200, y vuelve a empezar otra forma. El Spikes es un poco ya más complejo, por decir de alguna forma, que es algo que ya sí que le decimos nosotros en el servidor general. Quiero que este recurso expire dentro de 5 días, dentro de un año, dentro de 10 segundos, de 60 segundos como está ahí, o dentro del tiempo que sea. Y en ese caso, el cliente, cuando hace la petición, le devuelve la respuesta con Spikes y con el cache control, automáticamente, cuando se setea el Spikes, también se setea otro GD que es el cache control, con el máximo... con el tiempo máximo de 60 segundos. Entonces, el valor de más 6 es siempre 60 segundos. En la siguiente petición, ¿qué va a ocurrir? Aquí va a ser un poco diferente que en las otras. El navegador ni siquiera va a hacer la petición al servidor. El servidor ya le ha dicho, mira, quiero que lo dejes esto cacheado, y no me lo pidas más, porque quiero que los pides por dentro de dos días. Entonces, pues aquí ya sería lo típico de, oh, que no sé qué, que a mí se me carga bien, refresca el navegador, no sé qué, pues este sería el caso en el que, si por lo que sea, teníamos un tiempo de expiración y ese recurso ha cambiado en el servidor, pues teníamos que forzar un refresco en el navegador para que nos trajese otra vez ese recurso. Entonces, con esto ahorraríamos muchísimo más, porque ahorraríamos en peticiones, ahorraríamos en todo. Pero esta vez es mucho más peligroso, porque tenemos que estar seguros de que ese recurso no va a cambiar en ese tiempo. Bueno, en el cache control, como decía ahora, que al setear el spice también se setea el cache control, pues diréis, ah, pues es lo mismo, en realidad no es lo mismo. En el spice, con el spice le decimos cuándo expira, y con el cache control podemos hacer muchas y más cosas. El cache control se añadió, creo que en HTTP 1.1, porque, bueno, es para ese trabajo. Entonces, con el cache control sí que podemos meter más cosas como decirle, vale, pues, el tiempo máximo que tiene el cache de navegador, si realmente queremos que se cache o no se cache, pues también podemos decir que no cache. Y en el cache control sí que podemos jugar un poco con algún valor que el navegador hace caso de una forma y un servidor intermedio hace caso de uno. O sea, nos da muchísimas más posibilidades. Por ejemplo, uno de los valores del cache control que se puede poner es que no cache, simplemente. O sea, básicamente sería como utilizar el last modify apenas. Lo que pasa es que, bueno, podríamos combinar más valores en cache control, podemos separar por comas varios valores posibles. Entonces, bueno, podríamos poner más información, pero uno, pues que se usa bastante además, es el no cache. Pues el navegador dice, vale, yo esto no tengo que cachear, pero eso tampoco quiere decir que se tenga que traer siempre recursos, sino que va a utilizar una validación como la que utiliza el last modify. Es decir, cada vez que haga la petición de ese recurso, le va a preguntar al servidor, pero le va a preguntar con una de las variaciones de, pues, usando el last modify, si este recurso ha cambiado desde tal fecha, o sea, se apoya en una de las variaciones para pedir ese recurso. Entonces, podríamos aún aprovecharnos de los 304 del last modify, o del etap, o del etap, o del etap. Bueno, en un caso práctico, que es el que tenemos en carto de B, voy a apuntar un poco para encima, ¿cuál es el problema? En carto de B generamos tags, los tags de los mapas, que son, bueno, pues los, muchos ya lo sabréis, son los, las imágenes de los 156x256 que conforman el mapa, y la generación es muy, muy costosa. O sea, chupa mucho de CPU, por ejemplo, dependiendo de qué consulta, porque, a la generación detalles también nosotros, lo que hacemos es, van asociadas a una consulta SQL, entonces, según lo grande que se ha hecho consulta, pues, puede costar muchísimo. Y cada vez que tú ves una página, una vista de un map, haces esto o lo que sea, no es un type que se genera también, son muchos. Entonces, es muy costoso. Sin caché, eso sería en manejado. Luego, consultas muy grandes, pues lo dicho, como van asociadas consultas, haces una SQL, pues que te hace un join de dos tablas, que no sé qué, que le cuesta normalmente 20 segundos, pues claro, si por, si cada join lo hace por cada type, pues ver un mapa, pues, por ejemplo, pues las tareas normales que hacéis, pues con Google Maps, hacer turn, no sé qué, o sea, no tendría el mínimo sentido. Y luego que la invalación es muy frecuente. Es decir, esto bajado en SQL, entonces, pues alguien va a hacer un insert, y por lo tanto, el resultado de un type va a cambiar. Y eso tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, nunca podríamos, o sea, en situaciones normales, no podríamos utilizar los sistemas de caché de tiempo. O sea, no podríamos decir, cachea este type durante 60 minutos. Porque no sabemos si eso va a cambiar. Bueno, a no ser de qué, pues digamos, vale. Pues aunque cambie, que la gente se quede de una versión viajada durante 60 minutos. Pero bueno, eso tampoco sería muy, no sería una técnica demasiado lograda. ¿Solución? Barnish. Barnish es un, es un ProxyCache, no sé si lo, bueno, seguro que lo conocéis a algunos, que básicamente lo ponemos entre, justo por encima de la aplicación, pues, que generan los types, o bueno, estoy diciendo types porque en nuestro caso, pero bueno, de la aplicación que genere el contenido. o que sea. Pues si es una aplicación Ruby, si es una aplicación del tipo que sea. ¿Vale? Entonces, la aplicación, o sea, cuando hacemos una petición, esa petición le llega a Barnish, y el Barnish es el que se la pide al back. Pues, sea de una aplicación en Rails, sea de una aplicación en Python, sea de una aplicación de lo que sea. ¿Vale? Coge la respuesta, la cachea, y la sigue. Entonces, con eso, nos encontramos con una caché, que está muy cerca de nuestro sistema, por decirlo de alguna forma, o sea, está en nuestro servidor, y que es muy manejado. O sea, podemos invalidar la caché, pues, tal vez que queramos, y lo tenemos en intermedio, que mientras no ha cambiado un recurso, lo tenemos justo en medio para que la gente ataque, 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 y Barnish, como lo tiene todo cacheado, que sirva contenido. ¿Vale? Básicamente, es así. Entonces, está el navegador, está un Nginx por delante, pues, para gestionar un poco, pues, las rutas de la aplicación, y tal, estas cosas. Está el Barnish, y está en las APIs, las aplicaciones, lo que sea. Entonces, básicamente, el navegador hace una petición, pasa por Nginx, llega al Barnish, el Barnish dice, vale, este recurso, pongamos que, pues, son cachas de monote. Este recurso que, eh, no lo tengo. Vale, pues, lo voy a pedir a la API, la API va a generar todo el contenido que tenga que generar, y se lo va a devolver al Barnish con una serie de cabeceras. Claro, esas cabeceras se van a ir transmitiendo para arriba. Pero, bueno, esas cosas se pueden tunear en Barnish para hacer algún cambio de cabeceras, añadir otras, bueno, se puede, la verdad es que es súper flexible. Bueno, nosotros, ahora mismo, ni siquiera hacemos tratamiento de las cabeceras, las devolvemos de acuerdo. ¿Y qué ocurre? Ahora mismo lo que, la estrategia que tenemos, es que le decimos al navegador, en el caché control, le decimos que no haga caché. Que no caché. ¿Por qué? Pues, precisamente, por eso. Porque no nos podemos permitir el lujo de pensar que un tile va a permanecer inalterado durante un tiempo determinado. Entonces, seguimos teniendo la penalización de tener que aceptar las peticiones a los tiles, pero al menos, lo que más daño nos hace nosotros, que es la generación del contenido en la parte más baja del stack, que es en la API, esa parte nos asaltamos. Porque un tile, hasta que no se haya hecho una modificación en la base de datos, nunca va a cambiar. Entonces, el barniz lo deja todo cacheado y, pues, te quitas... Pues, para una aplicación, por ejemplo, que no hagan modificaciones, dos o tres modificaciones a la semana, por ejemplo, pues, es todo caché estos barniz, por lo tanto, es inmediato. O sea, puedes poner un servidor de mierda que solo tenga memoria para poder almacenar eso. Y te va a resolver la papeleta perfectamente. Y, bueno, lo dicho, y la invalidación la hacemos, pues, cada vez que haya una modificación, nosotros nos conectamos a barniz y decimos, ay, barniz, inválidame, pues, esta ruta, o estos elementos, estos recursos que tengan este header, o lo que sea. ¿Vale? Otra pregunta. Eh, pero tengo curiosidad. Por ejemplo, si tú quieres usar el sistema de cache de Gine, que me parece, por ahí, es que... Que van a ser más flexibles, básicamente. Es... Es súper flexibles. O sea, puedes hacer un centro básico. ¿Y por qué? Lo cierto es que ahora mismo, en Gine, no sé cómo se invaria la cache en Gine. Puedes crear URLs de invalidación. Uy. URLs de invalidación. Ah, oye, no sé cómo es para... Vale, entonces, puedes ver un casa basada de parámetros, vía URLs para en el marido. Entonces, guarda por claves. Entonces, la clave puede ser yo, que es una posicionamiento de un tiro, ¿verdad? Es decir, imagínate, este, este, este... Sería un ejemplo de utilización. Supongo que sería una posibilidad. Lo que pasa es que nosotros decimos poner Barnish, funciona muy bien. No, 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 no. Y es flexible, no, no. O sea, mi duda era lo de invalidación. Pero si dices que se puede, podría resolver más o menos la misma forma. Sí. De esta forma, yo creo que es más interesante, incluso, dejar a Barnish, como a él le entiende las cabeceras que tú le pones en la respuesta, fíjense, controla todo desde la API. De manera que tú cuando cambias, por ejemplo, con un ETAG, le cambia la ETAG y, o sea, de la petición, pero te ahorrarías de lo que se utiliza lo que es local en este caso. Claro. Y te quitas de problemas de ir a Barnish, invalidar, etc. Pero tú dices de hacerlo con el DMX. No, no. Hacerlo abajo en el API, que en general el contenido, que en general el contenido es el que sabe qué versión tiene. Entonces, ya dices, de las cabeceras hacia arriba, y Barnish dice, vale, ¿es la misma? Pues, devuelvo, caché, que no es la misma, ahí va a ir a la posámela. Así que, yo te quiero que esto, por lo menos, nos pasaba en Yuzi que, hostia, se ha cambiado, se va a irme a la home. Invalidame el Barnish. Matías, métete en el Barnish. Matías, he gestionado otra movida, si no, ya no puedo. Y era como, joder, venga, apuestos aquí esperando a que alguien invalide el Barnish. Claro, sí, pero nosotros la cuestión de invalidación la hacemos de la API. Claro, pero tu código tiene que saber que hay ahí un... Te has casado con algo que está por ahí arriba que se puede quedar haciendo aquí en ese sentido. Es más cómodo que... Es más coñazo porque tienes que pensar mucho más qué hay en cada URL, qué hay en cada recurso, cómo cambia, qué tipo tienes que invalidarlo, o sea... O sea, en realidad es más cómodo programado, pero es un poco... Es un coñazo importante. O sea, bueno, claro, es más cómodo invalidar, pero lo otro es más coñazo al principio, pero no te olvidas. No, pero nosotros nos olvidamos también. Nuestras APIs, ¿sabes cuándo tienen que invalidar? Son las que se conectan a algo... Ah, bueno, tal. ¿Nosotros hacemos invalidar con algo algo? Claro, nosotros será... ¿Invalidad? Bueno, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. O sea, realmente era automático. O sea, realmente era automático, porque tú podías ser el gesto... Matías, invalidad... No, 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 no. O sea, no, 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 no. O sea, no. Tiene un poquito de latencia a veces, pero... Tiene un poquito de latencia a veces. Pero no te va a ir bajada un poquito... Claro, claro. Qué pelea, ¿no? Qué pelea, ¿no? Lo bueno en el barniz es eso, que tu puedes invalidar por cualquier criterio, puedes invalidar por URL, nosotros invalidamos por RUG de PSTAMOS, que va asociado precisamente a las tablas en las que se hacen modificaciones, entonces invalidar es súper sencillo, de hecho sin barniz tendremos que cerrarlas. Bueno, espero que se cansea, pues cualquier petición, en nuestro caso los TAIL, las consultas SQL y cosas así, que volvamos dos impuestos. ¿Dónde se cansea? Pues también lo he explicado, se cansea en barniz, porque lo hacemos de intermedio, porque es quien podemos controlar, quien podemos invalidar de forma fácil, pero no se cansea en el lavador, entonces seguimos teniendo la penalización de todas las peticiones, pero bueno, en algún sitio hay que reportar. Bueno, ya se lo he contado, sin validar que hay un cambio en la base de datos. ¿Qué ocurre? Que hay casos, por ejemplo casos de altísimo tráfico, que no os te cacheáis en carro, pues hace falta sacar ese tráfico. O tienes un clúster de barniz de la hostia, por lo tanto, pues también la invalidación se haría un poco más compleja y tal, estas cosas, o tienes un CDN, por ejemplo. En nuestro caso, pues ha habido situaciones en las que hemos utilizado CloudFront, como CDN, y la verdad es que nos ha salido bastante bien. Ya estamos preparando una nueva versión que CloudFront va a estar integrado. ¿Pero no hace, al final, un CDN de CloudFront de barniz? ¿No hace la misma función? No. No. No es exactamente la misma. No, porque no sé. No, porque no sé. Porque las que tienen CloudFront son como prepárate y sufres. Claro, las invalidaciones de CloudFront son más simpronas. A ver, a ver, a ver. Entonces... Porque más probablemente, digamos, de cómo funciona el servicio, más que sea diferente. O sea, no es diferente, sino que es diferente y no funciona también como... También es un poco diferente. Habla solamente de un solo idioma, que en este caso, que es el Skype. Solamente habla del cuantificador. ¿Cacheco, no? Que es lo único que se entiende. Ya sé que Barmix es mucho más... digamos que tiene muchas más funciones. Pero digamos que para lo que tú... Podría darse el caso... O sea, podríamos llegar... O sea, podría llegar a sustituir agua, decíamos. Lo que ocurre es que eso, lo que... Lo que dice él es que... Es que validar CloudFront es exactamente imposible. Está en remoto. En cambio urbano lo tenemos en local, que es infinitamente más rápida. Y... Y bueno, pues que es muy limitado. En nuestro caso no serviría por eso porque validamos por cero. Pero, lo podemos poner encima. Que es lo que... Lo que vamos a estar haciendo unas veces. Entonces, básicamente, ponemos... No sé si... Ah, vale. Eh... Es lo que decía. Nos podemos invadir directamente en CloudFront. Lo que hacemos en CloudFront es... Poner el máximo de TTL que se pueda poner. De forma que... Que el navegador... O sea, que... Sí. Que en CloudFront esté... Pues... Siempre cacheado, básicamente. Y diréis... Joder, pues acabáis de decir... Que no podéis saber cuánto tiempo puede estar eso que equiparían. Pues... Es verdad. Y para eso lo que hacemos... Es añadir un timestamp en la suda. Entonces... Lo que hacemos es... Eh... Cada vez que... Tenemos que generar un bus de tiles. Porque... Cuando estás viendo un mapa... En realidad el mapa... Para los que des mapas sabe que tiles tienes que pedir. O sea, no se los inventa. O sea... O sea... No se los inventa. O sea... O sea... Yo creo que es que lo hace, ¿no? Pero... Sí. Sería como unos mapas de iOS... Básicamente. Y... Entonces... Básicamente... En... En... A la hora de generar esas urr. Simplemente añadimos un timestamp. Que sí que... Lo hacemos en base... A... Si en... En la base de datos... Ha habido un cambio. O sea... Si ha habido un cambio... Sabemos que también estando en las siguientes peticiones... Va a ser diferente. Por lo tanto... ¿Qué beneficio nos da esto? Pues que por ejemplo... Alguien que publique un mapa... Que vaya a tener... Trillones de peticiones... Pues sabemos que... Va a estar en CloudFront... CloudFront se lo va a chupar todo... Que es... Se supone que es infinito... Y... Ya lo veremos... El día de que cae nada... Se va a ver la... Y... Y... Y que además... Te dicen que puedes casar todo. O sea... No te cobran... O sea... No te cobran... Por tener contenido cacheado... Ellos simplemente te dicen... Que decen cuando se te van a ir cargándose cosas... Pero bueno... Tampoco es un problema... Porque... Si te cargan algo... Pues en la siguiente petición... Se volverán a cachar y se acaban. Y básicamente... Pues eso... Es una capa más... Pero una capa más... Que requiere... Ese cambio de estrategia... De... Decir a los... O sea... De... De utilizar... O sea... De no utilizar nada... Como gestor... Digamos... De cambios... Para tener que utilizar... Digamos que penaliza... De cierta forma... Pues nos da toda esa mensaja de... Y... Básicamente... No hay mucha más... Pero... No... No hay mucha más... Eh... No soy un experto en el tema... Así que... La pregunta es... Si CloudFront sería... Eh... Si por ejemplo... Akamai... Que es una solución... De caché... Eh... Que estaría... Creo... Si no me equivoco... Entre el seguidor y el navegador... Sería una solución de CloudFront... Si Akamai... Creo que es un... Sí... Yo... 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 Es que... Pero... Jeopla... Y si... Que yo sepa... Celan en las funciones... Un CDN... Si... Si... Si tiras por... LineSpace... Quizá los... Ahí por debajo... Entonces... CloudFront es... Nosotros lo usamos... Para un... Es decir... Que nosotros le decimos a CloudFront... De dónde tiene que coger el contenido... Que eso... Pero CloudFront por ejemplo también permite... Que el contenido esté... Que sepa... Muy bien... Entonces... En realidad hay varias fuentes de contenido... En Akamai... ¿De dónde tiene que coger el contenido? La Camai no se puede funcionar, no sé si se subía contento a Camai. Sí, bueno, es muy similar. Yo por lo menos lo que... Si tengo algún cliente, si lo he utilizado, y sí que es muy parecido, vaya, no tiene mucha historia. Lo único es eso y tiene alguien más sano. Y tiene alguien más sano. La Camai es mucho más sano. Porque es lo mejor que ha hecho. Antes no lo he crecido. Bueno, los primeros crecieron mucho y tienen una cobertura mundial muy buena. Ah, sí, muy cobertura mundial. De esta manera, cuando hay grandes eventos, en una página web o relativa a una página web, lo contratas para que te saque todo el tráfico de allí puntualmente. Porque esos precios son prohibitivos. No me lees. A las malas puedes cuidar por... Ah, como Félix. Sí, por ejemplo, el Inverse. Sí, sí, sí. Sí, sí. El tipo está por la Space que utiliza la Camai. ¿Y la que estáis? Me da un asunto que ha un clavo. Sí, pero ellos tienen el individuo de los clubes. Ellos también tienen la parte de clubes. Pero ellos tiran de... Tienen el mix. También tienen la parte de... Un precio de clubes, pero empiezan por debajo la Camai. Pero esas soluciones tendrán que ser... Sí, ¿no? Que estén replicadas en diferentes continentes. Si ustedes tienen tráfico de cada continente, tendrán que tener... Europa, varios sectores, Asia... Hay un cálculo de... Pues las dos cosas hacen un cálculo de la audiencia, de la proximidad de todas esas cosas. Y en base a eso supone que deciden... No es exactamente como que... Funciona básicamente como un día DMS-IP. Un día DMS-IP. Entonces, una petición, miran la IP de origen, te devuelven la dirección DNS correspondiente a... Por ejemplo, si tú pides contacto en DMS, miran tu IP de origen, te responde la IP más cercana a tu punto de reso. Entonces, ese es el servicio que te va a responder. ¿Vale? Pero básicamente es una formación de GeoIP vía DNS. Pero tienen que ir más chisa, ¿eh? Solo que también tienen que ellos luego también en sus redes van controlando las latencias reales. Porque tú puedes decir, vale, que por lo generalmente estoy al lado de este modo. Pero este switch igual está pegado. Sí, bueno, pero bueno, es una de las técnicas que luego tienen una red superpuesta que te va buscando un camino más rápido en la realidad. Yo sé que es tan caro ahora, porque es la hostia. O sea, porque es bueno. Obviamente, si no, no me la rato a tanto. Pero bueno, que la idea básica es... Sí, la idea es sencilla. Es eso. Tiran por ahí y luego supuestamente ya localizamos del país, vía petición que hagas, te localizarán en el nodo más cercano y con el menos de latencia. Pero básicamente es... Pero bueno, es que eso va cambiando. Pero bueno, es que yo no tengo la suerte de tener la forma en la que trabajáis vosotros, que es la religión, sino que yo tengo... O sea, nosotros trabajamos como una red social. Entonces las imáfres están abiertas en todo momento a todo el mundo. El problema de nosotros es con los bots. Los bots se están pidiendo continuamente, sino algunos que se les suda las cabeceras. No tienen ningún interés en saber qué es lo que piden o la respuesta que le vamos a dar a los chinos. No, porque... No, porque no me han encontrado. con la carga de tráfico y con la invalidación de caché, que es el problema que yo propongo o sea, yo no puedo tener una caché como tal porque los otros están machacándola continuamente o sea, están dando por culo continuamente pasando por todas las imágenes y por tanto cacheándolas entonces supongo que Barneys tendrá la opción de decir, si tienes que usar ayer sártatelo pero no sé Barneys lo que tiene es que tiene como una función de hook de cuando recibe la petición cuando la busca en caché, etc y tú pones ahí lo que quieres que él hasta lo que hace es compilarlo en 6 y lo conecta yo por lo menos tengo una que es una trampa que cuando veo el user llega un bot y de una vez le digo o sea, ni te cacheo, o más bien a ellos les doy una versión en caché que yo ya tengo ya guardada, toma cómete esto si, por eso, pero eso lo puedes hacer porque Barneys tiene un hook que se llama Recipe uno que es el hit uno que es cuando hace el pass uno cuando hace el fail cuando lo buscas tiene estado en caché y hay otro más además tiene una cosa buena que es el modo saint o grace que si tú no tienes algo en caché perdón, no tienes en caché pero ya está vencido tú das esa respuesta mientras uno está buscando en la fuente para evitar una estampilla de caché contra el servidor sí, ya digo, el problema no es nada que el que no puedan servirnos sino que se invadiría a caché o sea, si están los señores bots recorriendo todas las imágenes si hay una imagen que es, digamos, muy digitable le da igual porque ya la han sobrepasado los bots sí, te digo que yo lo he usado también en páginas yo he tenido que mantener un sistema que no puedo de un ex trabajo y yo no, ya no puedo molestar a los desarrolladores de arreglar esto entonces yo lo que vi era que tenía la máquina apretada monté un Varnish vi esta porquería el sistema de SMS cada vez que pides el home aunque no estés logueado te manda cookies le dije a Varnish quítale el cookie a todo tío que no esté logueado entonces como no tienes cookies lo puedes cachear y así bajó así ah estoy vivo cosas así Varnish puedes hacer muchas cosas manipulaciones pero es que tú puedes saber que cada vez que si tienes una lista blanca y una lista negra si por ejemplo si te pide una lista negra te puedes devolver una imagen estática vale eso o devolver un error directamente yo veré yo tenía el caso de de que cuando te volvía al avatar del equipo si la petición era incorrecta o no era del userite que nosotros lo utilizamos entre otras cosas devolver una imagen que sería no ice cream entonces era un helado diciendo no, 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 no ya está si, si, que puedes si tú lo manejas el pie no necesitas lua ni nada eso lo puedes hacer vía vía correcto bueno, movemos estoy en una discusión de las preguntas gracias